Muy buenas tardes, señores periodistas. Hemos tenido una larga conversación con el Consejo de la Prensa Peruana, en donde hemos podido intercambiar diversos puntos de vista en el campo político, económico, lo relacionado a las libertades fundamentales de prensa, opinión y expresión, aspectos también vinculados a la ley de transparencia. Y bueno, como presidente del Consejo de Ministros, quería agradecer la visita del señor Gonzalo Segarra, su presidente, a quien dejo ante ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias también. Bueno, nos hemos reunido con el Premier y le hemos expresado, primero nos ha contado él los temas que lo están ocupando en esta etapa de diálogo con los partidos y con la sociedad civil, nos ha contado también los que van a ser los principales motores de los temas que lo van a ocupar en las próximas semanas y meses como presidente del Consejo de Ministros, los temas económicos, los temas institucionales. Y nosotros también le hemos hecho saber las preocupaciones del Consejo en general de los medios de comunicación respecto del gobierno, y que tienen que ver con cosas como el cumplimiento de las leyes de transparencia, el acceso a la información, algunas expresiones no siempre respetuosas con algunos colegas periodistas, temas también de desarrollo legislativo que nos interesaría que se puedan ver en algunos casos para una mejor protección de los derechos fundamentales de la libertad de expresión, y en otros casos, algunos temas más bien que están en agendas legislativas que nos preocupa porque podrían restringir las libertades de opinión y expresión. Y básicamente hemos tenido un intercambio fluido donde hemos encontrado mucha receptividad de parte del Premier y también estuvo presente el ministro Piero Goetze de la Producción que nos explicó los temas principalmente económicos. No sé si preguntan o... No sé si. No sé si. No. No. No.